¡Momenito, no cuelguen! ¿Aló? Diga... ¿Hola? ¿Mantenimiento? ¿Qué se le ofrece? Hola. ¿Quién es? Hola, lo llamamos por su suscripción. Hable más fuerte que tenga una toalla. Queremos informarle que en breve Star Plus dejará de estar disponible. ¿Star Plus? Hola. ¿Todos se juntarán? Dejará de estar disponible. Dejará de estar disponible. Dejará de estar disponible. ¿Hola? ¿Sigue ahí? No te entiendo nada. ¿Podés hablar más despacio, por favor? Quédese tranquilo porque tenemos una gran noticia para usted. A partir del 26 de junio va a encontrar los deportes de ESPN y todas sus series y películas favoritas de Star en Disney Plus. No lo entiendo. ¿En dónde estamos? Usted va a poder disfrutar de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Nakigo y ESPN y Star de una manera más simple. Gracias por su tiempo. Esperamos que esta noticia sea de su agrado. ¡Buenas noticias, amigos! Hay un nuevo Disney Plus. ¿Qué plataforma? Almoza, igual. Descúbrelo a partir del 26 de junio.